Salta, 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 pequeña langota Quieren a la estambulada y a toda jota Salta, 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 pequeña langota Lo y están de engaixle con unos pescados Salta, 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 pequeña langota ¿Dónde vas a ver cómo voy hacia la costa? Ya no hay maremoto bailando a tu lado Tipo aquel pescado te puede robar Salta, 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 pequeña langota Quieren a la estambulada y a toda jota Salta, 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 pequeña langota Lo y están de engaixle todos los pescados Salta, 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 pequeña langota Cote, barra, neco, voy hacia la costa Ya no hay maremoto bailando a tu lado Tipo aquel pescado me puede robar Salta, 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 pequeña langota Quieren a la estambulada y a toda jota Salta, 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 pequeña langota Y hoy están de engaixle todos los pescados Salta, 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 pequeña langota No te vas a ver cómo voy hacia la costa Ya hay maremoto bailando a tu lado Y cualquier pescado te puede robar Salta, 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 pequeña langota Quieren a la estambulada y a toda jota Salta, 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 pequeña langota Y hoy están de engaixle todos los pescados Salta, 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 pequeña langota No te vas a ver cómo voy hacia la costa Ya hay maremoto bailando a tu lado Y cualquier pescado te puede robar Salta, 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 pequeña langota Quieren a la estambulada y a toda jota Salta, 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 te tiene costado Y hoy están de engaixle todos los pescados Salta, 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 pequeña langota Y, 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 la